Música Amigos de Warm Up, ya estamos aquí, ahora me encontré con alguien como de mi sector, la música, de mi otro sector. Bueno, la cosa es que estoy con Denisa es DJ Nisa y que nos cuentas hoy, que te ha merecido el evento. No, está buenísimo, tiene un montón de instancias, juegos, música, me encantó, ambientado en los 70, la verdad que está muy lindo. Oye, ¿está colocando música hoy día acá? No, hoy estoy de civil, hoy libre, hoy disfruto. Estamos pasándola bien, muy bien, muy bien. Oye, Denisa, cuéntame, ¿en qué estás en lo que es música? Bueno, ahora estoy produciendo para sacar próximamente mi música. ¡Genial, vas a empezar a producir! Sí, 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 en eso estoy. Y bueno, además de eso, siempre tocando en diferentes lugares, por todo Chile, Norte, Sur, Santiago. ¿Alguna fecha que podamos anticipar y contar, darle alguna novedad acá para el canal? Bueno, o sea, todos los jueves estoy en Bar Alonso y después voy teniendo diferentes fechas. Pero ahí en mi Instagram, Nisa Music, voy publicando, así que ahí les voy subiendo todas las semanas para que estén informados. Ya, genial. Entonces, bueno, danos de nuevo el Instagram para que la gente que no lo tiene te empiece a seguir en la red. Bueno, mi Instagram es arroba Nisa Music y mi fanpage es barra Nisa Music también. Genial. Bueno, ya nos vamos y volvemos y ya volvemos con más warm-up. ¡De acuerdo!